¿Dónde está la danzarina? Súbelo, súbelo, súbelo aquí por favor Sí señor Sí señor Oigo aliceo, ¿qué hora dónde está? Para que mis ojos vean la verdad Siento un destello que ilumina Todo mi sentir Dios abre mi mirada Y solo puedo decir Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Miro un ejército que apoyándome está Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Y el que lo comanda lleva el nombre de Jehová ¿Cómo dice Jehová? Venga conmigo Jehová Jehová, el Dios de Israel ¿Cómo que dice el coro? Jehová, un ganador Jehová, el vencedor Jehová, el Dios de Israel Dele esa palma con gozo Cuestión de fe Sí señor Cuestión de fe Cuestión de fe Palmas Todas las cadenas que te gastan hoy Ya están cayendo con este clamor Todas esas tumbas de tu corazón Ya están cayendo con esta canción Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Siento su presencia y apoyándote está Carros de fuego están allí Carros de fuego están allá Y el que lo comanda Lleva el nombre de Jehová ¿Cómo dice Jehová? Díganlo conmigo Jehová, tu sanador Jehová, el Dios de Israel Mira cómo va el peinero como grita Jehová, tu sanador Jehová, el vencedor Jehová, el Dios de Israel Levanta tus manos arriba Jehová, levanta tus palmas Jehová, el Dios de Israel Mira cómo grita y mira cómo alaba Jehová, tu sanador Jehová, el Dios de Israel ¡Gózame! Danza para Dios Él es el gran gozón Tu proveedor El que suple tus necesidades Con gozo ¡Ja! Esto es cuestión de fe Cuestión de fe Adiesto mi mano Para la batalla El vencedor Tu sanador Jehová, el sanador Jehová, el vencedor Jehová, el Dios de Israel Jehová, tu sanador Jehová, el vencedor Jehová, el Dios de Israel Jehová, tu sanador Jehová, tu sanador Jehová, tu vencedor Jehová, el Dios de Israel Jehová, palmas Jehová, Jehová, el Dios de Israel Jehová, tu sanador Jehová, el Dios de Israel Jehová, tu sanador Siempre habrá provisión en tu casa Habrá aceite Habrá harina Porque hay una promesa de Dios en tu vida Hay una palabra que está en tu casa En tu corazón Que produce bendición Para que haya abundancia En la casa De el justo Cuestión de fe Alguien dígame Cuestión de fe El sanador El vencedor Dile gloria a Dios